qué tal camaradas compañeros de la banda buenos días buenas tardes vamos a trabajar en esta chevy avalanche 2006 5.3 y me tocó hacer un jalecito peladita miren vamos a cambiar lo que se dice la agarradera o la manija o el gendo como quiera que lo conozcas aquí tenemos uno desde traído desde taiwán así que aquí lo tenemos y lo vamos a estar removiendo vamos a abrir primero que no sé cómo a ver gallo como le abres vamos a abrirle hay que quitar tres tornillos por la parte de adentro le metes la mano allá adentro y jalas los tornillos aquí hay que quitar tres tornillos muchachos con el dado dado malditas drogas cual dado con el de estrella el de 45 aquí le metemos la for y ahí está y lo sacamos ahora vamos a volver a cerrar ya se lo sacamos por acá vamos a quitar estos otros dos con el de 30 a pura mano no con él con el impacto de volada e estos están largos y los ponemos y listo muchachos ahora la vamos a levantar y aquí se nos sale el plástico vamos a tratar de sacar el plástico ya lo tenemos aquí está el cilindro de la llave ahora lo que vamos a hacer lo que deberíamos de hacer es poder destrabar pues como quien dice aquí el mickey que le hizo el cliente porque le pegaron un montón de pegamento miren harto glue así que lo vamos a trozar porque ya trae estos miren aquí trae donde se va a trabar la varilla de este lado también así que vamos a destrabar todo este pegamento que está aquí de ambos lados pues miren muchachos el problema fue que se quebró el plastiquito este que eso fue lo que me estaba dando yo una idea y no lo había visto hasta ahorita miren aquí está quebrado el plástico que viene siendo pues este que aquí resortea miren esto que está aquí y miren prácticamente no sirve así que con unas pinzas y un desarmador vamos a destrabarlo listo muchachos chequense esto ahí está ya le quité el este ahora nomás vamos a ponerlo en esta manera en esta posición y estaremos pasándole pues ahora sí que por aquí por dentro las varillas y al último nos vamos a cerrar este lo abres de esta manera mira tiene aquí un pincito de los palas listo muchachos aquí ya le puse uno miren por ahí va el lotero se me está yendo el raspatito de fresa miren vamos para la otra aquí ahorita voy a poner los tornillos miren tienes que poner los tornillos y después presentar este otro para que te quede a lo que es al fregadaso mira ahí ya lo puedo meter pero prefiero poner los tres tornillos en la parte de arriba y ya después lo vamos a centrar centramos los tres tornillos y volvemos ahí ya los ya la cerramos perfecto y es hora de presentar este le das la media vueltita estando abierto es mucho más rápido pues bueno muchachos aquí miren lo que nos hace falta aquí hace falta un ganchito y no sé si se destrabó pero debería de haber un ganchito aquí arriba voy a ver si es este que está aquí miren se me hace que si es este aquí miren aquí está el alambrito mirenlo lo tengo que trabar en la parte de arriba ese ganchito debe de estar trabado en ese pin porque no lo puedo abrir ahorita entonces vamos a hacerlo con un icepid de punta listo muchachos ahí terminamos nada más era de cuestión de poner el alambrito para arriba y a la hora de poner las varillas tienes que mantener abierto esto es lo más que puedas hacia afuera este también y ya después ya pones la varilla de un lado y la varilla de otro lado y podremos abrir miren ahí está listo ahora ya no vamos a poner lo que es la tapa y pues tiene una posición de donde vas a abrir con la llave pues listo muchachos ahí terminamos miren ya le pusimos llave y ahí está ponen el chale seguro chequense eso con el seguro ya no vamos a poder abrir ahí está miren la queada pare usted de sufrir ponemos los dos tornillos y de esa manera lo cambiamos este fue ordenado este dice mei en taiwán también salen bien piratas ordenen los por el amazon ebay donde quieran ahí está pare usted de sufrir seguimos avanzando